Hola, buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es. Yo os traigo la review de los nuevos DACs y amplificadores de FIO, el Q5S y el K5 Pro. Como muchos de vosotros sabréis, el Q5S y el K5 Pro son los nuevos DACs y amplificadores de FIO. El Q5S más emisión portátil con batería para llevar a cualquier sitio y el K5 Pro es una versión más estacionaria que sustituye al K5 y que monta DAC y amplificador para usar más destinado el ordenador, con unos altavoces activos o con sus auriculares favoritos. Como veis, aquí tendríamos el Q5S en primer plano. Veis que su carcasa recuerda mucho a la forma del X7 II. Tenemos lo que es la carcasa propiamente dicha y luego el pequeño módulo de amplificación que ocupa la parte inferior. Todo ello fabricado en aluminio y en su parte trasera también con un acabado en piel que la verdad es que es bastante antideslizante, así que cuando lo tengamos puesto en la mesa va a evitar que pueda caerse y permanezca siempre en su sitio. Y lo que serían ya las conexiones, las veremos todas porque van situadas en lo que sería el canto del dispositivo, dejando totalmente libre tanto la parte delantera como la parte trasera. Como veis, aquí estaríamos en uno de los cantos de este Q5S. En primer lugar, lo que más sobresale es su pote de volumen. Cuando lo llevemos más allá de la posición 0, hace un clic y el propio amplificador se enciende. Luego tendríamos también su botón de input para seleccionar las entradas y más a la derecha tendríamos el indicador de la entrada o la salida que estemos utilizando. Tendremos entrada USB, óptica, coaxial y salida auxiliar, como veis. Y luego ya un poquito más abajo tendremos lo que es el tornillo para liberar el propio módulo de amplificación. Como veis, aquí tendríamos el canto inferior de este Q5S. En primer lugar, como veis, vamos a tener la salida de auriculares normal por ya de 3,5. Tendremos también el puerto de carga micro USB y en este lateral tendremos las dos salidas balanceadas para auriculares, tanto la salida de 4,4, pentacom, balanceada, como la de 2,5 también balanceada, que son las que más potencia nos van a sacar para mover a auriculares demandantes en potencia. En lo que sería el canto izquierdo de este dispositivo lo vamos a tener bastante libre de conexiones. Simplemente tendremos una botonera de play, pausa, canción adelante, canción atrás, que básicamente va a ser para controlar la reproducción de nuestra música cuando lo conectemos por Bluetooth directamente desde el Q5 y sin tener que sacar el móvil de nuestro bolsillo. Y también en este mismo canto, como veis, tendremos el botón de reset, que básicamente sirve para reiniciar el dispositivo si en algún momento se quedase congelado o si hubiese algún problema lo accionaremos con un pequeño clip o alfiler y el dispositivo se reiniciará por sí solo. Como veis, en esta zona vamos a tener tanto la salida de línea como las entradas óptica y coaxial y también en este lado vamos a tener los switches sobre todo para activar la ganancia. La podemos activar en dos niveles, alta o baja. La baja será más necesaria para auriculares sin niar y la alta para auriculares ya más demandantes en potencia. Y también tendremos el realce en graves, lo podemos dejar activado o desactivado y por lo general, si lo activamos, nos va a dar un pequeño boost de graves. Digamos que se va a mover en torno a unos 6 decibelios de ganancia y la verdad es que vuelve el sonido un poco más cálido y nos va a dar una pegada extra que para ciertos géneros vamos a agradecer. Aquí tenemos lo que vendrá incluido en la caja del Q5S. Además del propio Q5S, tendremos cuatro bandas elásticas en dos tamaños diferentes para llevarlo en forma tipo sandwich con nuestro smartphone. También vendrá un adaptador de 3,5 a coaxial para sacar su señal en digital con un cable coaxial. También nos vendrá su cable para salida de línea acabado en Jack de 3,5 en los dos extremos y acabado en L. Su adaptador de fibra óptica a 3,5 también para conectarle un cable de fibra óptica y sacar su señal en digital. También nos vendrá el cable micro USB a Lightning para conectarlo con cualquier dispositivo iOS. Tendremos también unos tornillos de recambio por si se nos pierde alguno de los que lleva el propio módulo ya atornillado en el Q5S. También dispondremos de su destornillador para desatornillar los tornillos que anclan el módulo al cuerpo del Q5S. Por otra parte también tendremos su cable USB para conectar a nuestro PC y reproducir música a la vez que carga. Y por último, como veis, también nos vendrá incluida una funda textil para el transporte del Q5S que la verdad es que es muy suave y protege al Q5S de cualquier arañazo o golpe. Para hablar de las novedades que nos introduce en esta ocasión en el Q5S en contraposición al Q5, que era su antecesor, tendremos básicamente tres aspectos renovados. El primero, el chip DAC, es un AKM AK4493, el mismo que monta el M11. Con el nuevo chip 4493 logramos una resolución más alta. Comentaros que es un doble chip, utilizará un chip por cada canal. Y en general he notado que da bastante más matiz, es muy preciso, el grave es muy controlado y la verdad es que la mejoría respecto al Q5 normal es más que evidente. Luego también comentaros que el módulo de amplificación que lleva incluido es bastante más potente que el que llevaba incluido en su día el Q5. Sobre todo por salida balanceada, nos va a dar más de 500 milivatios de potencia. En mis pruebas nos ha movido perfectamente auriculares de alta demanda, como pueden ser el HD820. Los mueve perfectamente, incluso un poquito más de mitad del pote, ya tenemos un volumen bastante bueno. Si lo llevamos a tope incluso vamos a hacernos daño auditivo, es decir, la amplificación es bastante potente. Y en general lo vamos a poder llevar en nuestro bolsillo, lo vamos a poder emparejar con Bluetooth, lo vamos a poder emparejar también con cable, PC, móvil... La verdad es que es muy polivalente y lo vamos a poder conectar a cualquier dispositivo que tengamos en casa. Y también tendremos un Bluetooth renovado, en este caso 5.0 y con todos los códecs de alta resolución, incluso el LED DAC, que es el que mejor calidad nos va a dar. Ahora os voy a enseñar lo fácil que es sincronizar nuestro FIO Q5S con el móvil a través de Bluetooth. Como veis ya le he conectado unos HD820 por su salida balanceada. Simplemente encendemos el FIO. Mantenemos presionado unos segundos el botón de emparejamiento, que es el mismo que Play y Pausa. Como veis aquí ya empieza a brillar lo que es el LED de estado del FIO en rojo y azul. Esto significa que está listo para emparejar. Y simplemente nos iremos al Bluetooth de nuestro dispositivo. Como veis yo aquí ya lo tengo recordado, otras veces que lo he emparejado. Si es la primera vez que lo emparejáis os faltará en dispositivos disponibles. Simplemente pulsamos en el FIO Q5. Le damos unos segundos para que conecte. Y ya lo veis conectado para audio. Ahora simplemente cualquier cosa que reproduzcamos de Spotify o Tidal sonará directamente a través de nuestros auriculares. Pues nada, os voy a mostrar cómo conectar nuestro Q5S. En esta ocasión sería un iPad, pero lo vamos a poder conectar a cualquier dispositivo de Apple con conexión Lightning. Simplemente con el cable de micro USB Lightning que nos incluye el paquete conectamos el FIO a nuestro iPad y así ya estaría. Simplemente seleccionamos Spotify en este caso y ya lo estaremos escuchando por los HD820. Para empezar a hablaros de otro de los protagonistas de este análisis que es el K5 Pro. Comentaros que es un producto ya más destinado a lo que sería un uso estacionario. Como veis es un DAC y amplificador que va conectado a la corriente y que la verdad también es bastante fácil de interconectar a todo tipo de dispositivos. Vamos a tener USB para conectarlo directamente al ordenador pero también vamos a tener entrada óptica y coaxial si queremos conectarlo a un DAC de más entidad o incluso a una televisión y todo ello nos va a mejorar el audio nos lo va a amplificar con una potencia de 1500 milivatios bastante potente nos va a mover prácticamente cualquier auricular del mercado y todo esto en un tamaño bastante contenido y que nos va a ocupar poco espacio en nuestro escritorio. Aquí tendremos lo que sería el frontal del K5 Pro en primer lugar vamos a tener su salida auriculares de 6,3 milímetros en este lado tenemos también su pote de control de volumen que girándolo podremos encender el dispositivo veis con este clic se desbloquea y se enciende el dispositivo y también tendremos una luz LED alrededor del propio pote que se iluminará en rojo cuando la reproducción esté parada y en azul cuando la reproducción esté en marcha y en esta zona veis que tendremos dos palancas o switches uno será para controlar la ganancia en baja, media y alta la baja la utilizaremos más para innias y la media y alta para orejeros y también tendremos otro switch para seleccionar la entrada que queremos utilizar en este momento tendremos tres tipos de entradas la USB, la entrada de línea y la coaxial o entrada óptica que serán ambas digitales aquí tendríamos la parte trasera de este K5 Pro en primer lugar como veis tendremos la toma de corriente tendremos también su entrada USB tendremos en formato RCA tanto entrada de línea como salida de línea y también tendremos sus entradas digitales tanto en coaxial como en formato fibra y también comentaros que en las entradas auxiliares o de línea tendremos una entrada que básicamente servirá para si queremos conectar un DAC al K5 Pro y que el K5 Pro sólo utilice su amplificación como una salida que la podemos utilizar principalmente para llevar la calidad que nos va a dar este DAC de K5 Pro sin amplificar directamente a unos altavoces activos en cuanto al interior del K5 Pro nos vamos a encontrar con el mismo chip que tiene el Q5S en versión dual que es el 4493 en esta ocasión vamos a tener una versión simple de este chip dado su reducido precio pero todo esto va a venir acompañado de una sección de amplificación muy potente nos va a dar vatio y medio de potencia con lo cual vamos a poder mover cualquier auricular con ellos incluso planar magnéticos que ya requieren de un buen voltaje también o auriculares de alta impedancia como puede ser el H820 nos lo va a mover perfectamente incluso en ganancia media a mitad de pote nos va a dar un buen volumen y una buena definición principalmente he estado utilizando el K5 Pro conectado directamente a mi ordenador lleva el sistema Windows pero también comentaros que con Mac lo vais a poder mover perfectamente y simplemente conectándolo por USB al ordenador y conectándole tanto los H820 como los elegía que le veis aquí los mueve perfectamente incluso sin pasar de lo que sería la ganancia media he estado probando con él varias pistas de tanto Spotify como Tidal en calidad FLAC y como os comento no vais casi ni a utilizar muchas veces la ganancia alta la ganancia baja os la recomiendo sobre todo para todos aquellos que utilicéis In-Ears con un adaptador de 3,5 a 6,3 lo podéis conectar vuestros In-Ears directamente al K5 y os recomiendo usar la ganancia baja ya que da una distorsión menor y ya para orejeros que os requieran más potencia en ganancia media prácticamente moveis cualquier auricular más o menos a mitad o tres cuartos de pote y ya la impedancia alta la reservaríamos para auriculares ya planar magnéticos tipo puede ser IFIMAN o DISC que ya requieren más potencia así que en general vais a poder mover prácticamente el 90% de auriculares directamente desde vuestro ordenador sin ningún tipo de problema y con una calidad muy buena para finalizar comentaros que el K5 Pro lo vais a tener a un precio de 200€ la verdad es que es un precio prácticamente de chollo para un combo de esta calidad de DAI amplificador y en el caso del Q5S vamos a tener un precio de 400€ un poquito más elevado pero la verdad es que para ser un DAI amplificador portátil con este tipo de sonido amplificación y posibilidades de conexión la verdad es que está muy bien también calidad precio así que nada si tenéis cualquier duda o consulta comentaros también que podéis consultarnos en nuestro teléfono atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos un saludo y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!